Bienvenidos de nuevo. El mundo de la actuación es un negocio difícil. Todas esas líneas y claves para recordar. Sin embargo, se vuelve aún más difícil para el actor si tiene una reputación terrible para trabajar. Podría deberse a tonterías en el set o fuertes declaraciones hechas durante las entrevistas. Estos actores difíciles pueden tener dificultades para trabajar. Hoy vamos a ver algunos de los actores que son conocidos por ser difíciles de trabajar y el efecto que ha tenido en sus carreras, tanto en la televisión como en la pantalla grande. Así que toma tu cámara y comencemos. Con la tercera temporada de Mentes Criminales a punto de iniciar la producción en 2007, una persona estuvo ausente, Mandy Patinkin, quien interpretó a Jason Gideon. Debía estar allí para hacer una lectura del guión. Sin embargo, no se presentó al evento, luego se negó a regresar al programa. Como resultado, finalmente fue eliminado por completo. Unas semanas antes del gran incidente, Patinkin fue entrevistado donde habló sobre odiar la violencia mostrada en la televisión, que es un tema importante en un programa de criminales violentos. En 2012, Patinkin habló en una entrevista con New York Magazine. Dijo que estaba preocupado por el efecto que la violencia en los programas tiene en las personas. Declaró, un programa como Homeland es el antídoto. Para aquellos que no lo saben, Patinkin estaba en Homeland en ese momento. También dijo que el mayor arrepentimiento de su carrera fue aceptar un papel en Mentes Criminales. No es la única vez que Patinkin ha causado problemas en el set. Como afirmó en una entrevista con The New York Times en 2013, se negó a interactuar con los directores durante el rodaje de Chicago Hope, de lo que también se arrepintió. Desde interpretar a John McClane hasta ser un tipo ordenado como Paul Stevens en Friends, Bruce Willis lo ha hecho todo. Sin embargo, en los últimos años no es tan prolífico como antes. Y hay una razón de por qué. Para los Indestructibles 3, Willis estaba listo para repetir su papel de George en la franquicia, pero quería obtener un pago más alto. Exigió un aumento salarial de un millón de dólares para participar, aunque era un personaje secundario de la historia. Entonces, Sylvester Stallone se negó y llamó a Willis vago y codicioso en las redes sociales. En Dos Inútiles en Patrulla, Kevin Smith dirigió a Willis. Smith describió los problemas causados por Willis como aplastante para el alma. El director de Lágrimas del Sol, Antoine Fuqua, declaró que Willis era un dolor en su trasero. Fuqua dijo que los dos se llevaron bien durante la producción, pero no tanto una vez que las cámaras empezaron a grabar. Luego, en 2013, durante las entrevistas promocionales de Red 2, Willis fue entrevistado junto con Mary Louis Parker. Todo el tiempo, Willis fue hostil con el entrevistador Jamie Edwards, aparentemente sin razón. Fue agradable, pero vergonzoso ver eso. Val Kilmer consiguió el éxito comercial por primera vez golpeando balones de voleibol junto con Tom Cruise en Top Gun. Después terminó siendo el enmascarado con capa en Batman Eternamente. Y, bueno, Kilmer ha tenido altibajos, aunque tenía una canción que lleva su nombre de Bowling for Soup. Buena canción. Muchos directores han dicho malas historias sobre la actitud de Kilmer. Joel Schumacher mencionó que la fama se le subió a la cabeza. Quería salir de la franquicia de Batman para estar en la película La isla del Dr. Moreau con Marlon Brando. Más sobre Brando más adelante, prepárense. Aparentemente, Kilmer dejó a Batman en el último minuto, pero eso no fue el final. Uno de los directores de La isla del Dr. Moreau, Richard Stanley, dijo que él y Kilmer solían discutir con regularidad. Se puso tan mal que, según Stanley, la productora lo despidió y contrató a John Frankenheimer para que lo dirigiera. Todo para que pudieran conservar a su estrella. Incluso Frankenheimer criticó a Kilmer al criticar su mala ética de trabajo y que no quiere volver a estar asociado con Kilmer nunca más. A finales de la década de los 2000, Katherine Heigl parecía ser la próxima estrella emergente de Hollywood. Sin embargo, de repente, su carrera en ascenso comenzó a desvanecerse. Aquí está el por qué. En 2007, ganó un Emmy por su actuación en Grey's Anatomy. Al año siguiente, Heigl volvió a estar en disputa por el premio, pero ella emitió un comunicado diciendo que se retiraría de la contienda, todo porque no creía que el material con el que trabajó fue lo suficientemente bueno como para ganar. La productora Shonda Rhimes estaba furiosa. Rhimes dijo que Heigl había dado un horario reducido para esa temporada. En 2007, después de actuar en Ligeramente Embarazada, Heigl declaró que la película era sexista durante las entrevistas. Para empeorar las cosas, en 2010 el publicista de Heigl la despidió de sus servicios. Esto es algo que ocurre muy raramente. Luego Heigl despidió a su nuevo publicista que acababa de hacer muchos controles de daños, después de solo cinco semanas. Luego Heigl intentó volver con el publicista original que la despidió. Además, en 2010 Heigl estaba negociando estar en Día de San Valentín. Ella exigió tres millones de dólares por su pequeña aparición en la película. Los realizadores rechazaron la generosa oferta. Durante sus días como el capitán James Kirk en Star Trek, William Shatner adquirió una reputación que lo atormentó durante mucho tiempo, especialmente con los apasionados fanáticos del show. Los coprotagonistas Leonard Nimoy, James Doan, Walter Koenig y Nichelle Nichols han declarado que fue increíblemente difícil trabajar con Shatner en el set de Star Trek. George T.K., quien interpretó a Zulu, ha sido muy específico sobre su larga disputa con Shatner. T.K. ha descrito a Shatner como extremadamente egocéntrico. En su autobiografía, T.K. escribió que Shatner fingía que no conocía a T.K. en el set por alguna razón. Para la película Star Trek 5 La Última Frontera, T.K. acusó a Shatner de cambiar el guión para que Zulu no tomara el mando de la nave. También hay afirmaciones de que Shatner interrumpió la filmación durante el programa de televisión de Star Trek para convertirlo en el foco de atención. Durante una convención en 2004, James Doan, quien interpretó a Scotty, estaba realizando una gira de despedida final. Según T.K., al final, Shatner se negó a unirse al elenco en el escenario para celebrar a Doan por última vez. Es posible que Sharon Stone haya sido nominada a un Oscar por su papel en Casino de 1995, pero eso no ha mejorado su reputación entre bastidores. En 1993 protagonizó Sliver con William Baldwin. La película no fue un éxito en absoluto, y según los informes, Stone y Baldwin no se llevaron bien. Mientras filmaba una de las escenas de besos, Stone aparentemente mordió la lengua de Baldwin. Se dijo que la lesión era tan grave que Baldwin no pudo hablar durante una semana. La secuela de uno de los papeles más importantes de Stone, Bajos Instintos 2, se retrasó mucho durante muchos años. Según las fuentes, Stone vetó muchas de las opciones del estudio para el protagonista. Además de eso, discutía con los realizadores sobre la dirección de la película. En 2010, Stone firmó para estar en The Golden Boy. En un momento, tomó la tarjeta de crédito de producción y se fue de compras masivas. Al parecer, era conseguir disfraces para su personaje. Un miembro de la producción la siguió nervioso y les dijo por teléfono a los asustados cineastas todas las tiendas caras que visitó. En un momento de los 90, la mayoría de las veces, si te sentabas a ver una película de acción, Steven Seagal estaría involucrado. Entonces, de repente, Seagal desapareció de los reflectores. En cambio, encontró trabajo como director de producciones de video. Bueno, hay una razón para eso. Hay muchas historias sobre Seagal agrediendo a personas entre bastidores. Por ejemplo, John Leguizamo habló sobre su experiencia al filmar Executive Decision de 1996. Según Leguizamo, Seagal les decía a todos en los ensayos que él era la ley y estaba al mando de la producción. Leguizamo se rió de la declaración. Entonces, Seagal actuó responsablemente y la vida continuó. Ah, no fue así. Seagal arrojó a Leguizamo contra una pared y lo golpeó con el codo. Seagal también molestó al elenco de Saturday Night Live. Tanto es así que le prohibieron volver a presentarse en el programa. En una entrevista con el actor de James Bond, Sean Connery, mencionó que Seagal fue contratado como entrenador para Nunca Digas Nunca Jamás. Connery hizo algo para disgustar a Seagal. Entonces tomó represalia. Años más tarde, Connery se dio cuenta de que Seagal se había roto la muñeca. Desde la ganadora del Oscar hasta el UCM hasta vender velas aromáticas especializadas, Gwyneth Paltrow ha hecho de todo. Incluso ha adquirido una reputación un poco problemática a lo largo de los años. Por eso está aquí. En 2010, durante el rodaje de Iron Man 2, Paltrow supuestamente evitó a su coprotagonista Scarlett Johansson siempre que pudo detrás de escena. Paltrow se perdía de vista cada vez que la viuda negra estaba cerca. Durante la gira promocional de la película, se dijo que Paltrow estaba furiosa con los cineastas con respecto a Johansson una vez más. Estaba enojada porque en los carteles Johansson atraía más la atención. Otro elenco y equipo que ha trabajado con la intérprete de Pepper Potts han declarado que se muestra fría y exigente en el set. En las entrevistas, se le ha señalado a Paltrow de pretenciosa y sin consideración con la mayoría de las personas, lo que ha molestado a las personas que la tratan. Una vez a Paltrow se le olvidó que apareció en Spider-Man de regreso a casa y también no sabía que Samuel L. Jackson era Nick Fury en el UCM. Simplemente fue algo muy incómodo. A menudo se habla de Brando cuando se habla de los mejores actores de todos los tiempos. Sin embargo, es bastante sorprendente que tuviera una carrera debido a todas las malas historias que había de él. Para La isla del Dr. Moreau de 1996, Brando se negó a prender sus líneas. El guionista de la película, Ron Hutchinson, dijo en una entrevista que Brando insistió en improvisar todas sus líneas. Brando también rara vez salía de su remolque. Aparentemente ignoró al elenco y al solo abrió la puerta cuando llegaba la comida. Para Apocalipsis Ahora de 1979, Brando fue elegido para interpretar al coronel Walter Kurtz. El director Francis Ford Coppola le pidió a Brando que perdiera peso para el personaje ya que Kurtz debería ser un guerrero hambriento. Brando accedió, pero apareció para filmar más gordo que antes. Brando tampoco había prendido ninguna de las líneas ni se había preparado en absoluto. Brando estaba consciente de su tamaño. Entonces, insistió en vestir ropa negra y que sus escenas debían de filmarse en las sombras. Hasta el momento, el tres veces ganador del Oscar, Daniel Day-Lewis, está oficialmente retirado del mundo de la actuación. Pero es Hollywood, nunca se sabe. Sin embargo, esta vez, Day-Lewis no está en nuestra lista debido a un comportamiento extraño. En cambio, se debe a los efectos secundarios de sus intensas técnicas de actuación. Cuando filmó Mi pie izquierdo de 1989, Day-Lewis quería entrar en la mentalidad de Christy Brown, que tenía parálisis cerebral. Day-Lewis se quedó en la silla de ruedas afuera del set. El equipo tuvo que darle de comer con cuchara y cargarlo si la silla quedaba atascada. Luego, en Bandillas de Nueva York, Day-Lewis se negó a usar una chaqueta más abrigada. Todo porque su personaje, Bill Cutting, era pobre en el siglo XIX. Day-Lewis no pensó que el personaje hubiera tenido acceso a un abrigo que no fuera de la época. Bueno, Day-Lewis terminó contrayendo neumonía. Inicialmente rechazó el tratamiento por la misma razón. Sin embargo, después de persuadirlo, accedió. Day-Lewis es conocido por negarse a romper el personaje durante la producción. Llama a los otros actores por los nombres de los personajes, incluso cuando sale con el elenco y el equipo a restaurantes y bares. Y eso fue todo. ¿Conoces algún otro actor con el que sea difícil trabajar? Háznoslo saber en los comentarios. Si disfrutaste el video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete. Todo esto nos ayuda. Finalmente, gracias por acompañarnos hoy. ¡Hasta luego!